Final de MasterChef Celebrity está a la vuelta de la esquina y quedan pocos episodios para conocer quién será el ganador de esta temporada. A lo largo del reality de TV Azteca hemos visto actores, influencers, cantantes y demás personalidades mostrar sus grandes habilidades en la cocina, pero solo los mejores podrán llegar a enfrentarse en la final. Y es que hasta el momento quedan en la competencia Regrupero, Litsi, Yawi Méndez, Ferca y Rosana Najera. Cada uno de ellos ha demostrado por qué están hasta este puesto y han llegado a grandes alturas en competencia. Y es que la semana pasada tuvimos que decirle adiós a uno de los favoritos del público Ernesto Cázares. Así que la pregunta es, ¿quién saldrá esta semana? Y es que se ha filtrado el eliminado de MasterChef hoy 7 de julio. Y es que de acuerdo con algunos sitios de spoilers y filtraciones, se dice que este domingo 7 de julio el eliminado está entre Yawi, Ferca y Litsi. Una de estas tres celebridades le dirá adiós a la cocina de MasterChef Celebrity. Así que cualquier tropiezo que tenga durante el reto de esta semana será clave para despedirse de ser parte de la semifinal. Y es que durante el reality show estos competidores han demostrado de que están hechos en cuanto a habilidades culinarias se trata. Han logrado impresionar a los jueces con sus platillos, pero por desgracia no todos pueden seguir en competencia. Cada domingo se tiene que despedir uno de los competidores y hasta el momento han quedado 15 participantes fuera. ¿Quién dirá adiós este 7 de julio? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.